No podemos mejorar nada. Llegó Ciudadano Kane, chica. El Ciudadano. ¿Qué tiene el Ciudadano? ¿Por qué lo compré? No tengo idea, chicos. Yo creo que Rashford es mejor, pues. Mejor que Harry Kane. Pero necesito a alguien que cabecee en el equipo. Son todos chicos. Bueno, menos este, pero este no cabecea tan bien, pues tiene harto salto nomás. Este chico. Pepe, ¿cuánto mide? 1,88. El único que salva, ¿ya? 93 de cabezazo. Tiene el tiro potente, que este lo quiero probar, chicos, con ese. ¿Han visto el tráiler de Lea FC24? Cuando Haaland le pega, rompe la portería y le pega a un niño que está ahí. Quiero intentar ese rasgo con Harry. Mira ese tiro, chicos. Es un asesino este tipo, ¿eh? Y bueno, además que el pase es una locura. Bueno, Berardi y fichaje que ya vieron. Llamo dos tiros líderes con Warpros. Uno, culebra gol y el otro, culebra travesaño. Ah, que vuelven a jugar juntos. O en todo caso, chicos. Iba a 49-0, le hicieron el bug 49-1. Uy, ¿cómo le pega? ¿Cómo le pega, chicos? Uy, ¿cómo le pega, chicos? Uy, ¿cómo le pega, chicos? Harry. No te lo veo. Se vio el tutorial, chicos. A ver. Se vio el tutorial. Bueno, no sé si es el tutorial ese o el tiro libre normal. ¡Oh, qué bolas! ¡Oh, qué bolas! No, golazo. Golazo, chicos. Este sí que me gustó. Lo siento. Lo siento mucho. Bueno, igual era penal esa, bueno. El otro día te dije que me salió Hansen. Me salió Messi también. Listo. Es ciudadano, chico. Este partido va lento, pero no al nivel de dejarme calvo. Pero va lentito. Va lento esta mierda. No, va muy lento, chico. Bien guaposo ahí. Corre, pues, mierda. Ahí. Con... Con Sar. Eso a veces pasa. Yo creo que a mucha gente le pasa. Cuando es primer control y la tiran con el stick adelante, no le hace caso y corre normal. Hace la carrerita normal el hueón y... Sí, guaposo es muy buena carta que es este equipo. Lindo. Bien, bien, Harry. Está que soy malo para este juego, chico. Esa estuvo rica. Este equipo meta. Full meta. Qué gol de mierda. Molazo. Juega mejor este tipo. O no, no lo... Chico, no lo jubilo. Aprovecha el tiro colocado, pero la carta no se gira, viejo. Yo me giro para arriba y el hueón está recién pidiéndole permiso a la pata para girarse. Estoy tratando de adivinar lo que va a hacer el muñeco. Te lo juro que estoy tratando de... Ya, si se gira, le pego. Pero como no se gira nunca al hueón, no le pego porque no se está girando, ¿me entendés? Aunque se vea rápido que va rápido el juego, no va rápido la cosa. Al real también le pasa. Tiene puros jugadores que tienen agilidad y no... No se le giran. No. Esto es lo único que sirve. El tipo... Chico, el tipo juega mucho mejor. Pero el juego lo está cagando todo el rato. Ahí sí, hay que hacer. Qué mierda de gol, chico. De verdad que sentí lo que le costó al rival defender esa mierda. Bueno, bien ganado. Bien ganado, chico. La verdad es que los penales yo ya con la derrota, chico. Puta, va a igual este partido. Qué paja, chicos. Que pareciera que soy manco. Más manco de lo que ya soy. Pero no soy tan malo, chico. Dar esa imagen es lo que me da paja. De un weón que tiene a Harry y no lo gira. O que no le pego. Esa weá, puta. Esa weá me queman. Me da lo mismo perder los partidos. Pero pareciera que no sé usar a los jugadores. Si tú eres manco, ¿qué nos queda a nosotros, chicos? Todos somos mancos. Si esa es la realidad. Yo soy parte de ustedes. No es que yo sea malo y ustedes más malos. Si lo único que yo tengo es que... Sé aprovechar, no sé, los tiros de esquina, todas esas mierdas. O el pase al lado. Pero lo que nos diferencia, te lo juro que es muy poco. Pero cuando va mal la conexión sí que me enojo. Ahí sí, porque... Si ya me cuesta jugar bien, imagínate con mala conexión. Es lo que nos pasa a todos. Pero te lo juro. Me da lo mismo perder. Exactamente lo mismo. Mientras sea con buena conexión. Eso tú lo sabías. Encantado te celebro, loco. Uy, todos se vieron el... Qué bueno. Lindo, bol. Se gira un tiempo después. Qué malo, hombre. Llega la risa porque yo me giro para arriba, mi muñeco se gira para abajo. Y el rival cuando se gira para abajo, se está girando para arriba. Y cuando ya salió de la presión, vuelve a girarse porque no pensó que iba a salir. No te lo puedo creer, chico. La había hecho bien y pensó que no pasaba por el delay. No hay igual esta mierda. El mal se giró, el desgraciado. Qué paja, chico. No poder disfrutar las cartas. Con Harry no estoy haciendo nada, ni con Guijarro. No la puedo girar a la tipa. El mal se giró, el desgraciado. Eso es todo bueno. Pero igual, chico. Son jugadas de mierda. Jugadas muy básicas. No. Pero esas weas con delay, chicos, son indefendibles. Son indefendibles, chicos. Pero tírate. A ver. Ni cagando era para 5-1, chico. No sé, el tipo se movía mal. O sea, tenía mala conexión también, pero supo aprovechar la mala conexión nomás. Porque hay rivales que juegan peor que tú, pero que como juegan simple y hacen la de correr para adelante todo el rato, te cagan. No, tampoco es handicap. Porque con buena conexión y handicap tú le ganás igual. Pero con mala conexión es la única wea para perder los partidos así. La mala conexión. Es lo único que jode. Los goles que me hizo fueron todos buenos. Pero como no pude defender, me lo hizo. Y esa es la wea. Pero igual es terrible porque no hemos podido hacer ningún gol bueno, chico. Este partido va igual. No hemos podido disfrutar. La semana pasada, chicos. ¿Cuánto íbamos? También 7-2. Pero estábamos cagados de la risa jugando. El viernes jugamos los 20 partidos. Quedamos 16-4. Perdimos partidos horribles también. Cagados de la risa, chicos. Porque la conexión iba espectacular. Sí, por eso digo que soy manco, chicos. Juego de una manera y si no tengo la conexión, por eso pierdo. No crean que compito y esas mierdas, chicos. Yo de verdad que tengo una mente muy limitada para jugar a este juego. Si lo dejamos, no sé victorias, chicos. Sí, Juan Bayer, estoy tilteado, pero es normal, chicos. Sí, también tampoco hay que ser Jesucristo para no tiltearte con esta mierda. Hay que tiltearse nomás, chicos. Lo importante es no romper el mando. Cuando te da mal la conexión, tilteate. Esa weá de no jugar después de un partido, te lo recomiendo. Si querías hacer buen rango. Si te da lo mismo el rango, juega la weá rápido. Juega la weá rápido, termina lo antes posible, déjalo en 11 victoria, listo. Y te va a costar. Para mí esa weá de estar esperando, descansando. No estoy estresado por perder. Estoy estresado porque cada partido es una mierda, chicos. ¿No es? Golazo. Hasta el momento todos los rivales han tenido la misma conexión que yo. O sea, no hay que dejar con eso. Todos los rivales me han ganado bien. Me han jugado con lo que pueden. La perra. Ese pase era de primera, che. Pégale, de primera mierda. Pégale, de primera mierda. La puta madre. Está más perdida esta mierda, che. Está fácil el partido, pero muy perdido. Está muy perdida esta mierda, che. Es increíble. Yo sé que no se nota en el directo lo pesado que va esta cosa. Porque en realidad el gameplay va rápido. El tema animaciones va rápido. Ese tipo de juego. Vamos a dejarlo nueve victorias. O once. El 6 de química que llevas tiene que influir, supongo. Chico, no, déjate de joder, hombre. ¿Desde cuándo jugás FIFA, hombre? Hay que dejar de pensar que la química... Que uno pierde por culpa de la química, chico. Uno pierde porque uno es malo y porque la conexión va mal. El otro día un tipo me puso en comentarios de YouTube que estaba muy hater con la gente. Que estaba diciendo que todo era malo y por eso el tema, ¿cierto? Pero es que es la verdad, chico. ¿Hay alguien aquí que, por ejemplo, sepa defender bien? Yo creo que nadie. A menos que seáis pro. Si somos todos malos, esa hueá no es química. Que somos malos nomás, chicos. Hay que aceptarlo, ¿no? Este juego con un equipo de 33 de química quedo igual. Quedo igual, absolutamente igual. Hagan el proceso, chicos. Hagan una cuenta secundaria con mala química y una principal con buena química. Y date cuenta, viejo. Date cuenta, hijo de la concha. La lora. Date cuenta que es la misma hueá. Uno mismo puede hacer el experimento. No es tan difícil. ¿Para qué sirve la química? Para tener consumible en sobre y tener menos probabilidad de sacar cosas. Y para que la gente gaste moneda en eso y pierdan eso. Pierdan moneda. Para eso son todas las hueá. Los cambios de posiciones, los cambios de forma física. Los escudos, las camisetas. A nadie le importan. Pero están ahí por eso. Es que es muy sencillo. Si influyeran los estilos de química, las cartas irían perfecto. Sobre todo las cartas que quedan con 99 en agilidad o 99 en ritmo. ¿Tú crees que corren a eso? Ni caga. Después llegan los tots y corren mucho más rápido. Con 90 de ritmo. Agradecido al tipejo por salvarme de la... No estábamos ganando ningún partido a todo esto. Así que me viene de perillas. ¿Por qué quiteo? Porque quiero hacer 9 victorias. Lo más rápido posible. Y remontar partido la verdad es que me va a costar. Así que prefiero quitear. Igual este es el primer FUT Champions que no pasó de las 14 victorias. Así que no pasa nada. Igual no es que no sepamos jugar FIFA. Son esos fines de semana que tú decís ya mejor tirarlo y listo. Hay fines de semana en los que realmente es mejor dejar sábado y domingo libre. Estar todos los fines de semana aguantando no es bueno. No es bueno, chico. Ya era. Ya era la wea cabro. Ese tipo que me dio la victoria, chico. Es el único partido que hemos ganado. Tiene que llegar a otro salvador. Otro salvador o una... Un gol y desconexión de alguien que sea de PC. Le pasó lo mismo. Te lo dije. La única manera de ganar este partido, gol y desconexión. Es la única manera que ganes, chico. Hoy día no gané. Después de que empezamos a hacer el tonto, no gané ningún partido, chico. El momento de quiebre fue el primer partido. Literal. Literal, chico. Te vences rápido. Tenés que trabajar en tu fortaleza mental. A ver, hay que ser estúpido para obligarte a jugar un juego así tan mal hecho. Tenés que ser estúpido. Si la wea va mal, déjalo ahí nomás, chico. Déjalo ahí. La fortaleza mental es decir ya, no juego más. Eso es. Eso es, chico. Imagínate decir ya, fortaleza mental. Voy a mamarme 14 partidos con conexión de mierda mañana. No, tenés que acabar la wea. Si la wea va mal y no querés jugar, déjalo ahí nomás, chico. Llegan a donde podáis y listo. Imagínate tener sábado y domingo libre. Qué rico, hombre. Eso es fortaleza mental, chico. No obligarte a jugar esta mierda el fin de semana. Eso es, chico. Y más encima de aquí me va a salir Harry Kane. ¿Te imaginas, chico? Puta, que haría estado bonito. Después de un minuto de... No. Para que tengáis suerte en rango bajo, tenés que constantemente hacer rango bajo. Esa es la clave. Faltó la química, sí. Eso está clarísimo. ¿Quién está? ¿Por qué no tomo el 2015? Porque yo nunca he tomado... Nunca me ha gustado. En mi vida creo que he tomado tres veces. No me gusta la wea. Nunca me ha gustado. Nunca me... Me llamó la atención el sabor. Podría haber sido, ¿no? Después, ¿por qué no queremos hacer directo tres meses antes de que termine el juego? Porque no paro. Me faltó química a los sobres, sí. A ver, Kraton. Gracias por dar tus mejores comentarios. Chicos, si el streamer está en la mierda, no le comentís. Ni una wea y déjalo estar. Déjalo ser. Mañana será otro día. Pero lo voy a leer igual. ¿Por qué te enojas? Te noto frustrado. ¿Quién te hizo daño? Solo te dicen un consejo. Tranquilo, sin nada de hate. Y sales todo violento. Relájate. El juego no te sienta bien. Ya no lo sigas jugando y continúa mañana. Chicos, el día de ayer rompí con una chicuela. Le tuve que decir que no. Una chicuela hermosa. Me encantaba. Maravillosa. Chicos, tú no sabís qué mierda pasan en la vida las personas detrás de los directos. Tú veías al weón que está enojado y decís ya este weón está enojado porque es tonto. No, chico. No siempre es así. Así que mejor calladito. Si el weón está enojado, déjalo estar. Que el weón haga el tonto, pero solo. No meta carbón a la wea porque si no empeora. Los quiero a todos, chicos. Igual estoy... No estoy enojado, estoy actuando. Porque igual me gusta responder. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!